¡Hey! ¿Qué rollo, gente? Se dan bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. El día de hoy no estoy solo. Traje a una persona súper especial, como ya se dieron cuenta en la miniatura. Traje a mi gemelo. Así de que... ¡Démosle la bienvenida a mi gemelo! ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Qué onda, bebé! ¡Bienvenido! A ver, presentate. Ok, mi nombre es Chris Pink. Igual que él, mi mamá nos puso igual. Tengo 17 años, obvio, porque él también, porque somos gemelos. Y pues bueno, no sé ni siquiera qué más decirles. Esto va a estar súper complicado, ¿no crees tú? Es que no sé qué más darles. Suficiente. Entonces, hoy les voy a dar un pequeño vlog. Pero va a estar muy complicado porque... Ya saben, gemelo. Ok, vean, nosotros como gemelos siempre peleamos por a ver quién es el mejor. O sea, ahorita, ¿dónde está? Ah, ya está. Sí, aquí ando. Así es de que lo que vamos a hacer ahorita es tratar de competir en muchas cosas. Entre ellos, es una batalla de baile. Así que... Ay, no sé dónde está. La vamos a ir a buscar. Ok, vean, gente. Aquí ya estoy con mi chiquibaby. Así que... Yo creo que ya tengo que jugar en la batalla de baile. Así que ando. Ay, perdón, me está hablando. I love you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!